Que no se note Gafas oscuras pa' cuando ella venga explote Ella sabe que estoy esperando la 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 A punto de llegar Dijo hola que tal Abre que voy a entrar Si la que tal deja y por eso vine Hoy amaste Hoy yo voy a hacer que tú lo olvides Tú solo dime Si tú la máquina me sigue Ella conmigo Yo voy a hacer que tú lo olvides Baby dale llanto Ra, 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 duro Baby dale llanto Ra, ra, duro Hace rato no te veo Por eso llamé Sé que si voy y te pruebo De todo me olvidé Dicen que eres mala pa' mí no te conocen Contigo yo muteo las voces Tú eres cara y yo gasto los tausen La más buscada en mi bracer Si te vas conmigo Si te vas conmigo pues hacemos un all nighter Tú mismo sacos writer Saco algo de mí sin reminder Un besito más y me quedo sin aire Sé que es tarde hoy por eso vine Hoy amaste Hoy yo voy a hacer que tú lo olvides Tú solo dime Si tú la máquina me sigue Ella conmigo Yo voy a hacer que tú lo olvides Estamos tú y yo y tu amiga Genesis Tú me dices y de una me pongo pa'l tree Tienes la culpa de que sea tan free Hay que aterrizar pero está bueno el tree Esa es mi nena, esa es mi cookie cookie La saco a pasear y rápido todo el mundo rookie La quiero en mi cara como los tatuajes Y la llevo pa' Cali Y la llevo pa' Rui Baby, dale llanto Ra, 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 duro Baby, dale llanto Ra, ra, duro Hace rato no te veo Por eso llamé Sé que si voy y te pruebo De todo me olvides Dicen que eres mala Pa' mí no te conocen Contigo yo muteo las voces Tú eres cara y yo gasto los tausen La más buscada en mi bracer Si te vas conmigo, pues hacemos un all nighter Tú mismo saco strider Saco algo de mí sin reminder Un besito más y me quedo sin aire Que estás de high, por eso vine Hoy lo llamaste Hoy yo voy a hacer que tú lo olvides Solo dime Si tú la máquina me sigue Hoy ya conmigo Yo voy a hacer que tú lo olvides Baby, dale llanto Ra, 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 duro Baby, dale llanto Ra, ra, duro